Y en Cultura Capital le contamos cómo fue el 2018 del Teatro Colón y también todo lo que traerá el próximo año este escenario tan emblemático de la capital. Durante este año que termina en el Teatro Colón se presentaron 186 espectáculos y 275 actividades pedagógicas para un total de 461 eventos culturales y una asistencia de 85 mil personas. Durante el 2018 se presentaron espectáculos nacionales e internacionales de ópera, zarzuela, ballet, danza contemporánea, música clásica, urbana, tradicional, electrónica y del mundo. También teatro, circo, entre otras novedades como el concurso de piano, torneo de dramaturgia, recitales de poesía y radioteatro. Para el 2019 en el mes de febrero se espera la ópera Bufa, Viaje Barroco. En marzo el musical The Burning Caravan. En abril la Compañía Nacional de Danza de España. En agosto el segundo torneo de dramaturgia. En septiembre la segunda versión del concurso de piano y dos obras de los directores colombianos Jimmy Rangel y Johan Belandia, entre otros.